Hola amigos y amigas, este día me vine a la playa San Blas, en el departamento de la libertad, para vivir la experiencia de hacer turismo de conservación, apoyando a las comunidades que quieren hacer de las tortugas marinas un atractivo turístico, evitando así la recolección de huevos para su consumo. Así es amigos, en El Salvador contamos con organizaciones que buscan la conservación de esta especie en peligro de extinción, y es por esto que hoy me encuentro en la playa San Blas, lugar de desove y liberación de tortugas. Soy Eduardo Craspin y te invito a que no dejes de ver el video y juntos vivamos la satisfacción de aportar un poco al proceso de conservación de la tortuga en El Salvador. ¡No te lo pierdas! Advertencia, el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. ¡Suscríbete al canal! Te cuento que en la playa San Blas es una playa ubicada en el departamento de la libertad, ubicada en el kilómetro 39 y medio de la carretera litoral. Su extensión ronda aproximadamente un kilómetro. Entre sus atractivos turísticos se encuentran olas de gran belleza, restaurantes, liberaciones de tortugas y mucha seguridad. Pero la playa San Blas es solo una de las playas de desove de la tortuga en El Salvador, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales creó una ruta llamada Ruta de la Tortuga Marina. Dicha ruta busca atraer a turistas nacionales y extranjeros para concientizar sobre la conservación y el apoyo de microempresas de la zona costera en El Salvador. La protección y conservación de tortugas en El Salvador tuvo sus primeros esfuerzos a inicio de 1975 por el biólogo Manuel Benítez, quien trabajó en la Barra de Santiago, Punta Rancho Viejo, Bahía de Jiquilisco, donde recolectaron más de 6.000 huevos de tortugas y fueron liberadas entre 4.000 a 5.000 crías de tortugas golfinas y prietas. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú sabes cuál es la diferencia entre una tortuga golfina y una tortuga prieta, comparte la información en la caja de comentarios. Pero los proyectos de rescate de tortugas han tenido inconvenientes desde el aspecto económico. ¿Por qué? Porque en el proceso de rescate es necesario el pago de los recolectores de huevos de tortugas, el mantenimiento y cuidado de cada una de ellas, entre otros elementos que implican la inversión económica que muchas veces las personas originarias de estos lugares no tienen. En 1994 se aprueba la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que es la que desde entonces proporciona el marco legal para las acciones de protección y aprovechamiento sostenible. En 1998 se aprueba la Ley de Medio Ambiente, la cual asigna funciones en el cumplimiento de la legislación ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como ente rector. En El Salvador está prohibida la venta de huevos de tortugas, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde el año 2009 se anunció la veda total y permanente del consumo de huevos de tortugas, aprovechamiento de carne, sangre, aceite, caparazones, huesos u otros productos elaborados de ellas. Esta veda es aplicable en todo el territorio de la República de El Salvador. Los objetos huevos de tortugas que son decomisados son puestos a disposición a proyectos más cercanos de restauración en la Dirección General de Patrimonios Naturales del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales registra una cantidad de desove de tortugas de las especies Carey, que según registros, el 70% de esta especie desova en nuestras costas salvadoreñas, además de las especies golfinas, prietas y baule. Las tortugas marinas es una especie muy importante dentro del ecosistema marino, ya que en los océanos se alimentan de medusas, algas marinas y ellas mismas son alimentos de otras especies, por lo que son llamadas jardineras del mar. La tortuga marina posee un ciclo de vida que incluye aspectos como el apareamiento del macho y la hembra, la cual dura por horas, por lo que a veces el macho termina cansado y muere. Luego la tortuga hembra inicia el proceso de incubación para luego llegar a las costas a desovar sus huevos. Después de entre 7 a 10 semanas nacen las tortugas, pero las estadísticas no son muy positivas, pues una de cada mil nacidas llegará a la edad madura. Por estas y otras razones es que la tortuga marina alrededor del mundo se encuentra en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, de acuerdo con la lista roja de la Unión Mundial para la Naturaleza. Existen numerosas entidades gubernamentales y no gubernamentales o NG's que trabajan en la protección de las tortugas marinas y su hábitat. En El Salvador, según Funcel, se facilitó la creación y formación de 7 asociaciones locales para la conservación de tortugas marinas, las cuales tienen reconocimiento legal ante el Ministerio de Gobernación y son conformadas principalmente por ex-tortugueros y quienes actualmente están ayudando desde sus territorios en el proceso de conservación de las cuatro especies que anidan en las costas de El Salvador. Lo que me sorprendió del proceso de incubación es que es un trabajo muy meticuloso ya que se debe de seleccionar el sitio de incubación donde no llegue la marea y tenga sombra. Se debe de tratar la arena para que no lleguen bacterias. Se utilizan materiales como maya que son diseñadas para proteger a los huevos. Además que cada especie de huevo de tortuga tiene un tratamiento distinto y se lleva un libro de registros. Te invito a visitar esta maravillosa playa donde puedes colaborar con las asociaciones ONGs para seguir con los proyectos de rescate de la tortuga marina. Me despido invitándote a suscribirte al canal, dale pulgar arriba, activar la campanita de notificación y sígueme como Eduardo Crespín en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!